Música Ahí sigue Rocío, al tío echando fotos al coche Se ve un potencial comprador La verdad, ya os dije que este coche Le va mal a los extranjeros Por lo menos no tiene pinta de extranjero No, esto es o sea o no Están usando cadenas, van a abrir la puerta Ah, no, el lado de atrás Como veis hay suerte Anda, ya me he puesto en el paso para todo Que viene, que viene Que viene Guiri Creo que viene Guiri, no sé El extranjero, viene Rocío también ¿Qué pasa? Se ha cagado con el número ¿Qué te ha dicho? Para la hija ¿Para la hija? Se la ha roto y dice que no quiere cazar más dinero Se va a quedar quieto aquí con mi número, mira ¿Todo de qué? Ya está, le va a decir a la hija ¿No va a ver potencial? Me ha dicho lo de la Blue que decían que tenía un padre Digo, sí, pero está todo cambiando Siempre ha dicho con factura, porque tiene factura Y libro sellado Y libro sellado 2021 Bueno, es que tampoco me va a preguntar Me dice, sabe que lo veo un poquillo valiente Digo, sí, así que te va a preguntar Y le digo, ¿qué es coger ahí dando la vuelta? Pero como es para la hija Bueno, pero el padre él te lo prueba Si lo quieres probar o lo que sea No te pongas un poco, no te pongas un poco Eso lo digo a mi hija Te lo he dicho, tiene todo la Blue y todo, nuevo cambiado Me ha dicho, ¿por qué lo vende? Esos son los potenciales compradores Se ha cogido otro Pero esos son los compadres No es los que dicen Vamos a probarlo Embrague Uff, esto no va bien Esto... A ver, espera Empieza así Uy, la dirección Eso no vale para nada Porque así habla esta gente De hecho, ha sido en esta misma zona ¿Te suena? ¿Te acuerdas, no? De Dios decir Mira, no te lo vendo Me voy La cosa estaba perfecta Lo único que era todo eso Era para decir Yo te puedo dar mil euros O dos mil euros Margar con el número Y ya se lo va a dar a hija Y yo que me llame Y lo voy ¿Qué ha pasado? Que loco Ya ha cogido presión He hecho un chorro para arriba Ese gato loco Bueno, vámonos Vamos a darle al coche Un par de horas Por cierto, repito No voy a poner el coche Dos veces en el mismo sitio Y hay siempre una cámara De algún negocio cerca Así que lo desgraciado Que me están dando por culo Si encontráis el coche Y lo tocáis Le ponéis una mano encima Que sepáis que vais detenido Y os busco yo también personalmente Lo digo para que lo sepáis Ya que en internet No me dejáis vender coche Pues lo voy a vender en la calle Como se hacía antiguamente Y el que toque el coche Se la vea Se la vea conmigo No es una amenaza Es una advertencia Mi coche no se toca Hasta antes me está ayudando Por culo por internet Bueno Por cierto, el coche va de lujo O sea, de lujo Mientras no lo ponga gas Va de lujo Tenemos 17 de batería No pasa nada Os voy a contar sobre el golpe de remol Que vale Porque algunos me habéis preguntado Que ha pasado Que ha pasado al final Sí, ya ha pasado al final Pero antes de eso Es decir, os he pedido también Las 6 bujías Que por cierto Hay que mirar al correo A mí me ha dicho Que no está todavía Que llegan por Amazon Llegan hoy domingo Llegan hasta las 10 Llegan aquí En el resto He pedido las 6 bujías Y ya he pedido un primer Un pandiño para el agua Y pues que por lo visto Al ser el coche de gas ¿Vale? Deben llevar unas bujías especiales Sí Amiga La que te hizo las fotos Papá, la autoguía Pero a mí para la autoguía ¿Y qué? Bueno Que tiene que llevar Una bujía especiales Que no quiere decir Que no pueda ir Con las que traer coches normales Pero por lo visto Estaba dicho Que me lo han dicho Estaba leyendo en Google A tope Y sí Cuando tú llevas un vehículo Lo transformas a gas Hay unas bujías Que aguantan Claro, digo Lo voy a decir muy resumido Así como Yo más o menos lo he entendido Que aguantan No sé si dan mayor voltaje Algo de eso Conclusión Que sufren mucho Las bobinas Con las bujías normales Si el coche va a gas Porque ya la mezcla La hace distinta Una paranoia Y si Si se os acaba el gas Y vais a gasolina No pasa lo contrario Las bujías van perfectas Para gasolina También Supuestamente Eso dicen Simplemente que para gas Necesita no sé Qué valores más altos 60 y algo euros La tía buchi O verdad Grábalo Grábalo Un caballo Verás ¿Verdad que no te llamas Neiza de verdad? ¿Está quemado, Rocío? Es que me mira, tío No da igual ¿Vale a hacer algo más? Sí, voy a decirlo de remorque Yo sé que muchos estáis ahí Queriendo que me toque a mí pagar Los daños del mini, ¿no? De remorque, muchos, algunos No, no lo voy a pagar, yo lo pago a mi seguro Así que, haters Podéis estar tranquilos No lo pago yo, porque se me olvidó Decíroslo, de hecho, si puedo Os pongo un pantallazo Me llamó mi seguro y me dijo, mira Tenemos abierto un expediente De un golpe Eso es un buen viejo un día, ¿eh? Que siempre sale por los LEDs Ay, qué pilla, perdón Y nada, que Que me dijo eso Que se ha registrado un accidente Era para saber si era verdad Y yo, sí, sí, por supuesto, es verdad Vale, así fue su culpa, tengo aquí Sí, me puede leer esto, lo otro Los datos del contrario, la compañía Confirme los datos con el partner Y todo eso que tengo ahí Y ya está, ya está Me dijo, te voy a mandar un correo Responde a ese correo Y me envía la foto del parto amistoso No me mandan, la he olvidado No sé, no me mandan Y nada, una semana después Así, me llega O un par de días después No me acuerdo ya Me llega un correo que me dice Que el golpe está aceptado No sé qué Y ya está Está bien, el compañero se hace cargo Esta es un remolque menor De 750 kilos Vale, entonces Entra en el seguro Claro, os voy a decir una cosa Muy importante Si alguna vez tenéis un cuerpo Con un remolque Si se os suelta el remolque Vale Se os queda enganchado En el aro de seguridad Se queda enganchado En el aro de seguridad Sin dejar claro eso, vale Os lo digo porque Yo he estado leyendo mucho Sobre el tema Ya me entendéis Si se os suelta el remolque Y queréis que el seguro Vuestro pague A los daños que ha hecho Vuestro remolque Se os ha quedado En el aro de seguridad Se ha soltado Se queda en la cuerda Esta de seguridad Claro, entonces El remolque puede ir Para todos lados Porque ya no está cogido En la bola, vale Se que ha suelto Es muy importante eso, vale Se queda en el aro de seguridad Ya está Con eso estáis cubriendo Os lo digo para que lo sepáis Yo ya os digo No he tenido ningún problema Pero os lo digo para que lo sepáis Porque yo he investigado Porque no es algo que pase Todos los días Pero si tenéis un problema Siempre dejad muy claro eso Y ya está Básicamente eso El coche Supongo yo que debe estar Reparado ya Yo tengo el teléfono De este hombre Que le pasó Y yo no Que llamarlo Y me dice Mira que te ha reparado el coche Y me dice Que pesado tío ¿A ti qué te importa? ¿No? Pero si Se aprobó Ya lo digo Fue una semana Y pico después creo Se aprobó el golpe Así en el momento Que se aprobó Me llamó el seguro Y le hemos metido Superhéroe y todo ¿Ves? Es que hay un adentro En el pacho congreso Algo Esto dicho Vimos Como se llama Vimos en el Carrefour Tres o cuatro personas O cinco Un medio Muy gótico así Y medio disfrazado Que elfo y cosas de esas Que elfo y eso Hay gente que le gusta De los juegos estos De los ordenadores Sí, pero que hay gente Que va así Por la calle Pero no Era un concurso O algo de eso Un evento Hay gente que va así Siempre Por mucho que tú me digas Yo todavía Seguía con la duda Hasta que sí Que sabía que era un evento Pero Es una manera De llamarse A lo mejor Eso estaba Como oscuro Pero bueno No pasa nada Que salía en Sheldon Ah cuando del sol En Sheldon Sheldon ¿Cómo era el nombre De la serie? De Big Bang Big Bang Eso seguro que lo habéis visto Más de uno A mí nunca me ha gustado Lo quitaron de decir Sí, yo lo vi hace Hace pocos años Pero lo veíamos Lo veíamos Pero cuando salió Al principio Que eso es muy viejo Nunca me había gustado Lo veía y digo Que es que es que me aburría De frikis Que tontería Sí, sí Pero ya os digo La cosa de Dos o tres años Exactamente Igual tiene quien viva La que es a vecina Y ya le han echado El nuevo La que es a vecina Y se le han cargado Todo Tío A ver No está tan mal Pero Si no, no lo hemos terminado Ni de ver ¿Has visto? Fíjate tú el interés Que hemos puesto Tú solo míralo así ¿Entiendes? El aquí no hay quien viva Era la hostia La que es a vecina Estaba muy bien Pero El nuevo Tío Que han cambiado edificios Han metido Personajes que a mí No me gustan No sé Se han colado Bueno Nada, que eso ha sido todo Que Para que lo sepáis Que el remor que he estado Ya cubrí Está cubierto por mi compañía Y sí Mi coche tiene seguro No os penséis Tontería Y no es un seguro temporal Mi BMW es el único Que tiene un seguro largo O sea, seguro anual Lo demás sí tiene seguro temporal Si todavía le pongo seguro Para 15 días O sea, de hecho Hace dos días Se lo puse otra vez Para 15 días Hace un día No sé Voy de 15 en 15 días 40 y algo euros Sin grúa No pido grúa Va bien el coche ¿Para qué voy a poner grúa? Me vale Al igual de 40 y algo Me sale a lo mejor 60 Con grúa Y yo paso de poner grúa Porque no hace falta grúa Si se rompe Me encargaré yo De arreglarle la carretera O pedí yo Y pago una grúa 50 o 60 euros Hasta mi casa Qué mono el hack ¿Y es donde van? ¿El partido? Sí De Melilla, tío ¿Melilla? Ojo bien de Melilla Que les vienen, coño Por lo tienen cara de ese de Melilla Es que Melilla no son todos Es verdad, es verdad Es que besoso Yo estoy acostumbrado A ver lo del equipo de investigación Esa de Melilla Eso sí, tío Sí, pero ahí salen las cosas malas No sale todo lo bueno Yo estoy acostumbrado más que nada Pero vamos que es como todo Hay todo en todos lados Sí, 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 ya Yo estoy acostumbrado A ver A gente Porque hay un partido de fútbol Melilla Fútbol Club Contra Fútbol Club Estepona No, yo no entiendo de fútbol No, no, ni me gusta el fútbol No, no, estoy marcando todo A mí sí me gusta Tu hijo se quiere apuntar al fútbol ¿A ti te gusta el fútbol? Sí Ni se que se quiere apuntar Pues que ponerme un par de días Es que yo no sé dónde tengo que ir Tú tampoco A mí no me gusta el fútbol porque Para empezar porque no me va ese deporte Y para terminar porque es muy problemático Cuidado lo que te lo ha pasado ahora Sí, pero ve tú la moto como adelante por la izquierda Porque has puesto el intermitente por la izquierda Es que me voy a matar Bueno, nos vamos a recoger No me fío de dejarlo mucho tiempo ahí Son las 5 Las 5 pues mira, ve Y no es que eso sea un sitio muy malo Pero tampoco que sea un sitio muy bueno Muy bueno por la mañana Por la tarde Se queda un poco vacío Así que eso, vamos a recogerlo Y ya traerlo a la casa Mañana a ver si eso lo posicionamos en otro sitio Empezamos veneno con el BMW Básicamente eso A ver si así sale algún comprador Porque ya habéis visto antes Una persona se interesó Y no sabemos si alguna más Lo miró también y apuntó el teléfono Así que como veis ahí, suerte ¿Cuál es? ¡Es tu patina Isa! ¿En la caja? Seguro Ahí no cabe Ahí sí cabe No Espero que sea el que yo he pedido No No ¿Qué es esto? ¡Un baby de excavadora! ¿Y la excavadora? ¿Dónde está la excavadora? Ya lo quiero abrir ¿Y la excavadora? Señora papá ¿Dónde está la excavadora? ¿Dónde está la excavadora? ¡Ay la excavadora! ¿No quiere que le deje líquido? Claro Ahora es mi onda Una pila Seis Estas son las bujías que debe llevar mi coche Vale? A llevar gas Para que le pase algo igual no está ¡Dámelo! ¿Quiere que le vas a echar líquido? No Esa No es nada Así que nada, ya las montaré Tengo también bobinas en camino Que las bobinas échale Que las bobinas... ¿Eso qué es? ¿De pajita? Ostia tío Pero anti goteo Es uno que he visto nuevo Que no sé cuánto tiempo lleva esto Pero esta bonita no lo había Que tengo también las bobinas pedidas Pero eso va en colaboración con una empresa Tanto las bobinas Como... Filtro de aceite Como aceite Como no sé qué más Para hacer mantenimiento Que he pedido Aparte una batería para otro coche Esto todo va en colaboración La bujía no La bujía la he pagado yo 60 y algo euros Abreme esto Y así dejarla ya... Nuevo No De mantenimiento del BMW Y tenemos que arreglarle el fire gas Que a una mala ya os digo Lo llevo a un taller que hay en Marbella Que tocan este tipo de gas Pero como es muy caro Porque no lo quiero llevar Os juro que es muy caro este taller Hay talleres caros Pero es que ese es otro nivel Pero no hay otro que toque este gas Y he ido a otro en San Pedro Y dice que es que solo tocan su marca Y digo vaya por Dios Entonces pues a una mala tengo que ir a ese taller Para que me mire lo del gas Pero quiero llevar el coche bien El escape que no tenga fuga Ellos exonan muy mal por la fuga Algarro de la válvula esa de ralentí Cambiar la bujía Bobina Y... Si sigue fallando el coche Supongo que sí Porque... Lo falla solo a gas En gasolina no Entonces... Yo creo que debe de seguir fallando Yo lo llevaré al taller Y que ellos revisen Dile a papá como bebe Señale a papá como bebe Pero no lo levante del todo Así, mira ¡Hopla! Así, así Así Ve así, así sale ¡Guau! Le gusta, le gusta Bueno, vamos a poner el Citroën Ya salió Citroën ahí detrás Y nada, vamos para la casa Básicamente era para... ¡Vamos! ¡Adiós! 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 ¿Se va? Vamos a dar la vuelta mientras ¡Adiós! 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 ¡Madre mía! Ya estamos aquí, colega No veas cómo está el coche ¡Qué susto de coche! ¡Dios de mi vida! ¡Uy! ¡Me ha hecho un lado! ¡Estoy un poco al medio! ¡Madre de mi vida! ¡Habré puesto el clip de la Dashcam! Porque cualquiera saca la cámara y que os lo guarde ¡Dios! ¡El coche de canto! ¡Madre mía! ¡He hecho una croqueta! ¡Dios mío! Esto que hace ruido tan raro El aire ¡Fuera! ¡Dios de mi vida! ¿Cómo habrá acabado esa persona? Yo creo que no estaba dentro porque los guardes estaban ahí muy normales no creo que que estuviese dentro de esa persona ¿Cómo habrá acabado así, eh? ¡Qué barbaridad, eh! ¡Madre mía! Ahí había algún accidente también creo que mortal en el pasado el accidente aquí también allí aquí mismo, justo aquí creo que salió a otro país y también se mató varios en un coche se mataron algunos ¡Madre mía! Estas carreteras son peligrosas aquí a la gente le gusta meterle caña a los coches y ahí como uno resalto entonces cuando tú vas normal más o menos vas así un poco pero cuando tú vas muy rápido te escupe te escupe de la carretera y pierde el control del coche ¡Madre mía! Estos son peligrosos estas carreteras son peligrosas aparte de los rebalones que pegan por ahí abajo por esta zona de aquí son peligrosas porque es que los que se estampan por aquí muchos se matan ¡Mira cómo está ese coche! Habría que ver a la persona ¿Has visto? ¿Has visto? No voy a ver ¿Qué? ¿Ni motor tenía? ¿Ni motor tenía? Estaba aplastado ¿Y esas personas, tío? ¿Y esas personas, tío? ¿Y esas personas, tío? ¿Y esas personas, tío? ¿Qué barbaridad, eh? ¿Qué barbaridad, eh? ¿Aplastado? Aplastado entero y se ha hecho una de vuelta de campana que flipa Así de rápido iría y estrés uno de estos que me han fallado por ahí ¿Papá? A la gente le gusta mucho pisar a los coches ¿Papá sabías que era un BMW Serie 3? Es que tenía techo sola y todo Madre mía El maletero parecía, no sé ¿Por qué no me he podido guiar bien? ¿Te lo has salvado? ¿Yo? El coche de delante se ve así Se ve así Es que yo no lo he comido ni el motor El maletero sí se veía más ancho Pues ahí yo se habrá salido disparar el motor El maletero sí estaba más ancho ¿Y cómo habrá hecho para acabar de canto, tío? ¿Por qué ha hecho así? Sí Hasta que ya ha frenado Te canto Yo creo que ha hecho así Porque alguien como una zanja con una montañita Lo más ha hecho así Mira a mí lo que sale allí ¿Qué puedo abrir? ¿Papá? ¿Qué? Mamá sabía por qué que era un BMW Serie 3 ¿Por qué se lo he dicho? Si no, no lo sabe ¿Te vas a subir el coche para ir hasta la casa? Pues yo no Yo... ¿Te vas a ponerlo a la tía? ¿Por qué no has puesto el filtro en año atrás? ¿Dónde? ¿En la casa? Porque voy a poner este ¿Y qué ves? Yo voy andando Sí, me están dando porque tu madre es un poco flojilla ¿Se lo has abierto? Porque yo creo que no Eso no abre Eso no abre Eso no abre Creo que he comprado uno Es una basura Nada, estamos a un día siguiente y... Ya nos han dado el aviso la ITV tío Qué mal, tío Qué mal Sí, obviamente estamos sin ITV Estamos demasiado tardados Demasiado 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 Tenemos también el aviso de la Guardia Civil hace... 6 o 7 meses Yo me río pero vamos yo estoy con el coche bajo mi propia responsabilidad Que son 200 euros de multa que si la pagan en menos de un mes te dan... son solo 100, eh O sea que no es algo... Ir sin seguro eso es otra historia ¿Vale? Nunca lo haría Porque ir sin seguro la multa ya es mucho más grave Así que nos va a tocar no coger mucho más esto porque a la próxima vez que me vean me van a multar Tanto Guardia Civil como Policía Local Yo tengo el aviso de ambos Bueno, pero no me ha que mandar el aviso Nada, voy a meter este coche en proyecto y me voy a poner el tirón con el Altea ¿Por qué? Vamos a ver Este coche lo quiero... Ya sabéis que lo homologáis se va a hacer muy pronto pero... pero... tengo un alerón que le voy a poner detrás también entonces quiero añadir eso y el paragolpes tiene ahí una... no sé una... el roto ese que tiene aunque eso en verdad para el proyecto no sé, igual no hace falta pero... como tiene los buenitos eso que yo tengo para agarrar para golpe con la aleta entonces quiero que... y esto he visto que me suena... uuuh... las bujías las voy a cambiar a ver si tengo tiempo quiero quitarle eso y hacer un poquito más ancho la parte de arriba para que no quede tirante y hacerlo... normal sin las cosas... los boquetes esos que no me gustan no me gustan entonces para el proyecto debería estar completo ¿Vale? y... ya está creo que ya está básicamente el alerón y esa tontería lo demás es todo igual es lo mismo entonces no sé si cogeis hacer ya el proyecto o quitarle la... la argolla esa para que no se vean en la foto el proyecto porque me pueden decir mejor ¿dónde está eso? es que... tened una cosa en cuenta si vosotros le ponéis un alerón ¿vale? al coche porque esto es muy importante y hacéis un proyecto ¿vale? y al año siguiente vais al ITV y no lleváis ese alerón os dicen dónde está el alerón es así la otra cosa es que no se fijen pero si vuestro coche por papel les lleva el alerón tiene que llevar el alerón no es no, yo le pongo el alerón la estalonera y si no me gusta pues para el año que viene pues se las quito pues no ya va en contra de tu proyecto esto no tiene la estalonera y el alerón o sea es un poco raro pero me lo dijeron hace una vez de hecho creo que tuve algún problemilla tonto el ITV con... algo así algo que no estaba y digo no me jodas pues yo creía que esto tú lo añadías no, esto no es tú lo añades para lo quitar si quieres si tú lo añades lo dejas si no, no lo haces un proyecto y lo metes en ficha ¿vale? es curioso así que nada lo meto en proyecto voy a empezar a reparar en las cuatro tonterías que también tiene un rotor voy a poner el paragolpes atrás y demás y después vamos a hacer algo bonito algo bonito bonito ya veréis y vamos a probar los cuantos antes hoy me voy a poner con el Altea le voy a echar un par y voy a intentar hacerle el motor hacer la distribución bomba de agua a la puerta allí si ehm sacar titrón a la general aunque sea que se ve ahí con el cartelito por lo menos ¿y por qué no lo sacas tú ahora cuando venga la Altea? no saca la hora y yo te llevo la Altea está dentro de la finca yo no tengo que salir a la Altea sales tío sales tú tío que estás aquí va se lo pones aquí te subo otra vez tengo que ir al carrer bueno yo tengo que hacer eso distribución con bomba de agua yo no lo he hecho nunca la distribución a un TDI vamos ni a un TDI y a un gasolina ya sabéis de 46 y las cadenas de distribución con unas presillas mientras cambiaba que tenía que cambiar o sea que te levantaba la culata tampoco es que sea gran cosa y tengo que cambiarle el árbol de leva mucho menos lo cambio yo y los taques y todo yo que sé que más una piracosa el kit y tengo que me habéis mandado más de uno me lo habéis mandado dos o tres personas y tengo el el plano este ¿cómo se llama? el manual de talleres me lo han pasado muchas bueno o sea no dos o tres personas y lo tengo ya descargado lo voy a imprimir y por primera vez en mi vida lo voy a hacer según dice el manual paso por paso ah también compré un kit de útiles para calar la distribución compré hace ya tiempo lo tengo aquí también de hecho no compré unos básicos para el grupo VAC compré unos un poquito más amplios porque por 30 y algo euros o 20 y algo había unos básicos que eran cuatro tonterías supuestamente para un motor este grupo VAC 1900 TDI pero había otros por 50 y algo que era un maletín y traían unas pilas de útiles y entra motor 1900 para el 2000 TDI TDI no sé si era 1600 o sea que entran unos cuantos motores y no solo grupo VAC entonces digo ya para 20 euros más tengo un kit completo porque él sabe si algún día me da por cambiar de distribución nunca se sabe entonces le voy a echar un pad y voy a ver si a ver cómo sale la cosa es que yo necesito vídeo para mañana tengo muchas colaboraciones vale necesitan vídeo además que yo necesito mi canal reviva otra vez como antes entonces yo me voy a poner con la distribución y todo eso que no me da para terminarlo en un solo en el mismo vídeo si yo veo que me pillo los dedos me pongo con otra cosa que pueda avanzar bastante para ese vídeo para tener vídeo para mañana es curioso pero es lo que es y y al próximo vídeo de la Altea pues termino eso que estaba haciendo también chapa que yo creo que es lo que más avanzo y también termino la distribución es que es muy posible que me atranque yo no he echado todavía por eso porque es posible que me atranque es algo nuevo de la vez ha venido y todavía sigo yo aquí charlando te vas a poner batería desde luego ya no te coge más BMW que lástima pobre BMW no te coge más hasta que no pase BMW joder voy a hacer eso le voy a hacerlo rápido BMW también mantén proyecto y le voy a hacer rápido las cuatro tonterías esas para homologarlo para echarle ya la foto y homologarlo tal cual como está aunque se han masillado las cosas ya era un superpuesto me da igual le tiro imprimación gris para ese bato gris y fuera pues se viene un cambio pero eso para la ITV es indiferente a la ITV da igual el resto el color no le importa la ITV así que lo haremos así para que vaya haciéndose el proyecto me lo vayan haciendo para ir a ITV y preparándome de mecánica que esto es broma fino no va a pasar ITV de gases yo lo sé i got nightmares in my head i fear the thoughts build up until i can hear that my mind fills up into a creature i got nightmares in my head